¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida mi total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches yo te sueño Entre mis brazos y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Debajo las estrellas y el sol ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras